a este lugar ya con luz les vamos a mostrar cómo cómo se ve ya acondicionado para una proyección turística que fue lo que hicieron en esta en esta hacienda haciendo la esperanza de jalisco podemos ver la bifurcación del túnel pero ya con luz ya no estoy usando la lámpara que traía podemos ver que era común como una especie de fortificado construcción antigua con una reja imaginémonos pues esta parte de este túnel pues sin luz de cómo han de haber estado de alguna forma refugiado a la gente o escondidos en este en esta construcción podemos caminar perfectamente tiene aproximadamente sus paredes unos dos metros y medio de ancho como por cuatro metros de altura diseñado para alguna función específica estamos recorriendo este túnel que está lleno de murciélagos de los pueden escuchar y pues la verdad que es una experiencia genial la que ofrece esta esta hacienda podemos ver cuando hay disposición para hacer las cosas y para no destruir se puede hacer algo algo turístico que es lo que queremos de alguna forma hacer conciencia de nuestra celaya que es rica en cultura e historia y construcciones que hemos ido de alguna forma destruyendo bueno vamos a salir ya por el por la por la puertita ahorita conseguiremos una breve breve historia de lo que encierra este este lugar podemos ver ahí que es como un como un fortificado para ingresar al interior seguramente que esta esta barda fungía como protección o resguardo para para si alguien podía ingresar si alguien ingresaba aquí pues de alguna forma llevar alguna batalla armada para no impedir el ingreso quizás si era para refugio de gente pues podemos imaginarnos toda la gente niños y mujeres en su interior pues con un miedo desesperación bueno pues es una de las historias que guarda esta hacienda se cree que fue para refugio de de cristeros ahorita a ver que nos comenta el encargado bueno vamos saliendo de este lugar un reportaje para celaya celaya sonido Gracias por ver el video